Ay amor de mis amores, te vengo a cantar mi copla, ando lleno de ilusión y quiero besar tu boca, quiero decirte cositas que traigo dentro del alma pero como son bonitas, quiero decirlas con calma Yo no sé si vaya yo, yo no sé si vengas tú Pero has de sentir mis besos y yo he de sentir los tuyos y hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos Te quiero mirar bonito, sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cocuyos Cuántas noches de tu vida habrás pasado conmigo contando las estrellitas y solo Dios de testigo siempre con la cara al cielo, cubijados por la luna Contando las estrellitas, beso y beso una por una Yo no sé si vaya yo, yo no sé si vengas tú Pero has de sentir mis besos y yo he de sentir los tuyos Y hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos Te quiero mirar bonito, sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cocuyos A la luz de los cocuyos Yo no sé si vengas tú Yo no sé si vengas tú Gracias.